Vamos a reparar el visor donde va el líquido de freno porque con el tiempo como es plástico se estrella y con el óxido que tiene el líquido de freno se corroe y con el sol también se estrella se rompió y estaba tirando líquido de freno que ahorita me di cuenta hay que quitarle primero todo esto, el plástico este es un sello, ahí viene este que es un tipo rompeolas y ya cuando lo quitamos hay que secarle muy bien aquí adentro y aquí está, también viene este este es un orrin, este orrin viene aquí este va primero, va primero el orrin después va el orrin va a esto va así, y como no tenemos como y luego para conseguirla, a veces no la conseguimos es más fácil ponerle una moneda sea de 50 centavos o un centavo de estadounidense ahora le vamos a hacer este con Restore 5000 vamos a ponerle el centavo ahí el orrin y de ahí lo vamos a dejar que seque para que quede y es una solución muy fácil y y económica porque a veces es muy difícil ir o nos agarra lejos para conseguir las piezas o no hay este la economía no nos alcanza para arreglarle como se debe o no hay las piezas son muy difíciles de conseguir o está muy lejos o tardan mucho en llegar por eso vamos a hacer ahorita eso una solución rápida ya que si hay dinero se consigue la pieza se manda a pedir pero si a veces es muy muy difícil muy complicado conseguir le ponemos el centavo exacto dio el centavo echa la luz aquí adentro que se vea bien ahí ya con la con el Restore 5000 con la moneda si se dan cuenta ya se yo ya se yo y ahorita le vamos a poner eso y ahorita ya ahí ya es más fácil que ya no tire ahorita el Restore 5000 de volada deja de de gotear lo sella de volada ahora te le vamos a poner el el lorren para que le ayude al sello échame acá dame la vuelta vamos a poner el lorren mira se le va a poner encima para que para que le ayude a sellar bien y de ahí le vamos a poner una moneda mexicana una de 50 centavos o una que encuentre no algo que le dé para que para que no se vea tan profundo y tan hueco vacío el el hoyo me iba a poner con la loca pero se me hizo más fácil con el Restore 5000 papel para limpiarle y que no se quede ya el último hay que limpiarle y bien sellarle para que no se quede tan feo el Resistor y el Resistor es más fácil que se seque ahí no no necesitamos que tenga no le queda por acá adentro así no necesitamos que quede este hay que quitarle que no se vea tan sucio pero con eso queda aquí adentro ya sella bien ahorita lo que seca ya nada más se le echa el líquido de frenos y ya queda este es el puro cristal ya cuando hay que checarle el líquido de frenos pues hay que destaparle los tornillos para ver porque ya no le quedó el cristalito si no se le puede hacer con una mica se le hace exacta la rueda con la mica y se le pone pero pues ahorita es para que sea más rápido una vez que selle iba a echar con la loca pero la con la loca este pega muy muy fácil es menos trabajable y el resistol ese sí se quita y de volada seca también no le eché silicón de altas temperaturas porque aquí trabaja en frío es solo líquido de frenos ahorita con esto ya queda y nada más al último ahí queda una limpiada para que no quede tan tan sucio esto se quita de volada bueno así queda ya ahorita ya nada más hay que echarle líquido de frenos se le llena se purga y quedó bueno eso es para una solución rápida y económica y económica y económica y económica